Bueno pues estamos aquí en la avenida 38, hoy es 16 de mayo, son las 2.33 de la tarde El chavalote se ha quedado en casa, hoy le damos descanso y ahora explico por qué En la quinta y la 38, donde estamos bajando ahora mismo Mira que bonito se ve, precioso Nos vamos a dar un bañito por aquí en la 38, Adriana y yo, aquí está Adriana conmigo Hola Y en breve vamos a parar el coche por aquí abajo Hoy no vamos a mamita porque hemos tenido un parque reportaje de Ana de Guanajuato Que nos ha mandado un parque reportaje hace un rato Y ya veo cómo está el mar, el mar está con oleaje Con viento creo, sobre todo oleaje Y no sé cómo está de sargazo, allí no se veía mucho sargazo, sí se veía algo en la orilla Pero no se veía mucho Así que vamos a descubrirlo, os pongo la intro y seguimos comentando cosas Bueno pues aquí estamos entrando a la playa de la 38 El día muy caluroso, eh Yo estoy en casa y muy caluroso Pero aquí ahora con la brisa del mar como que no noto tanto el calor Pero no quiero pensar cómo están en Yucatán, ahí en la zona de Mérida Ahí llevan ya bastantes días, como 20 días casi Un calor bastante extremo Pues el mar se ve movido Estoy mirando a lo lejos, sí que se ve algo de sargazo entre el agua Y por aquí también, algo Fijaros las palapas, como sí funcionan, qué bueno Qué bueno que pusieron estas palapas gratuitas Y bueno, pues decía que el vídeo va a ser, creo que interesante, os va a gustar mucho Hoy no va a venir a volar el drone Alex porque vais a tener tres vuelos de drone Dos desde Playa Caracol con los dos drones diferentes Y otro vuelo desde Playa Delfines Esto fue hace dos días, estuvimos grabando allí Pero todavía no lo han subido Así que os voy a ponerlo de Cancún Una vez que grabe un poquito por aquí Sí que hay muchos sargazos en la orilla, la verdad No me lo esperaba esta cantidad Pero me imagino que si van retirándolo O aunque ahora ya se terminó la jornada de trabajo, se puede decir Porque estamos cerca de las tres Y acordaros, no puede pasar la excavadora tan fácilmente como en los diez pasados A retirar el sargazo porque las excavadoras se retiraban por allí en constituyentes Y ahora como que no pueden Yo voy a meter un poco más a la derecha porque sé que no hay piedras por ahí A partir de aquí para allá Como que hay alguna que otra piedra Yo me vi para aquí a la derecha Como 40 metros más o menos Y así vamos paseando Y vemos cómo está Cómo está la playa al mismo tiempo Pero sí que ha pasado por aquí La maquinaria, se ven las ruedas Sobre todo de los tractores estos que retiran el sargazo Y yo me iba a bañar por aquí El mar está estupendo, está precioso Una pena que esté con oleaje Pero si no, tendríamos un color del agua muy, muy bonito Hoy me voy a poner un poco más atrás Que ya viste que ayer se me mojó Por lo que tenía La toalla, el jersey y todo Voy a poner por aquí Voy a parar, voy a hacerle unas fotos Y seguimos hablando Bueno, pues aquí estoy para entrar a la playa De todas formas hace menos olas que ayer Ayer era más fuerte que ahora Ahora la ola rompe ya que es el final Y con poca puerta Ayer rompía un poquito más fuerte el agua Y bueno, pues un bañito me va a sentar de maravilla Estoy empezando a grabar muy tarde el día de hoy He estado bastante ocupado Y era aquí, por suerte En la 38 se mantiene con arena Qué bueno que sea así Porque está desde las playas que más sufren Cuando hay oleajes Y cambios de arena de un sitio a otro Pero en este momento la 38 se mantiene con En la parte de la entrada Se mantiene con bastante arena Qué bueno que sea así Y yo aquí tengo un banco de arena Que estaba más profundo Al entrar que ahora Tengo la cámara Con problemas porque ayer me agarró un pedazo Espero que el objetivo siga grabando bien Pero ahí hay una nube Como que Que no deja de grabar bien Fijaros en el agua Que sí que hay trozos de sargazo por ahí No son grandes cantidades Eso también está bien Eso va a ser bueno Porque mañana yo espero que Espero que hayan retirado todo este sargazo Tengo que pasar este trocito de aquí Porque aquí rompe la ola Ahora he hecho 10 pasos Y ya estoy fuera Ok Pues lo dicho Aquí Aquí es un salto Fijaros cuando sale el sol Como cambia el color Vamos a ver si puedo hacer unas fotos ya Con el cambio de El cambio del color del agua Fijaros como cambia el color del agua Cuando sale el sol Una maravilla Voy a ver si hago alguna foto así Vamos a empezar con los paquireportajes Nada más que tengo Ana de Guanajuato En este momento Y también tengo A Mané de Cádiz Que me pilla sin audio Le pondré un poco de música Espero acordarme De la bahía de Cádiz Que es preciosa Estuvimos ahí con él El año pasado Disfrutamos mucho de su compañía Nos encantó Cádiz Discutimos del casco antiguo Andamos por todo el puerto Saludos Y bueno Pues ahí va los paquireportajes Si hay alguno más Lo colocamos Venga Hola buen día O buenas noches Dependiendo de cuando Estén viendo el video Antes que nada Agradecerles Por formar parte De este canal En este 2023 Y apoyarnos Con sus likes Y compartiendo Nuestro contenido Y como todos saben Somos una comunidad Con una gran variedad De culturas Por eso nació la idea De Paquireporteros Donde nos pueden compartir Con un video vertical Su ciudad En donde se encuentran Para conocernos más Y conocer más De nuestros suscriptores Sin más Por el momento Aquí algunos videos De nuestros amigos Y amigas Que nos hicieron El favor de compartir Muy buen día Paco Hoy 16 de mayo Pues mira Tú conoces bien Esta callecita ¿Cuál es? Pues es La de tu oficina Nada más que quiero Que veas Cómo está tu oficina El día de hoy Adiós Adiós Este Ay mira Hay muy poquita arena Bueno el día de ayer También grabaste aquí Y me dio mucha risa Porque Fue curioso Que ya vi el video Y el mar Muy 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 bravo Que se puso ayer Entonces de ratito Que tú Tú viniste a meterte También Mi hija y yo Nos ha dado una revolcada El mar Y fue muy divertido Pero si este Hay bastante Bastante oleaje Y pues muy poquita arena Así está tu oficina El día de hoy Y de calor Súper caliente Que está Incluso acá En la Coralina Si te fijas Ya no se puede Ni caminar La orilla De la playa Bueno A lo mejor no me bajo Porque traigo tenis Y me va a pasar Lo que te pasó Este Entonces ahí Mira Ya no puedes caminar Pero Esos costales de arena Pues sí Les ayuda bastante Para que no No les llegue Las olas A la parte Del Beach Club Vamos allá El azulito Del mar Pues aquí en tu oficina Paco Un ratito disfrutando Y más tarde Para Cancún A la bonita playa De Porro Por ahí te grabó Otra cosa Saluditos Bye ¿Qué tal Paco? Hoy jueves 16 de mayo Forum Playa Forum Fíjate que también hay mucho oleaje por aquí Y recuerdas que Bueno te grabé hace un rato Por allá en playa En playa del Carmen Pues ya ves que en mamitas Normalmente no hay tanto oleaje Y había bastante Y de este lado Donde generalmente Pues no existe este tipo de oleaje tan fuerte El día de hoy Pues sí A nosotros nos gusta ir en esa parte de allá Pero Está bastante Movido el mar Algo de gente Sargazo Pues aquí en la orilla nada más Hace algunos días Yo veía por la webcam Que toda esta zona Estaba muy Llena de sargazo Pero Pues El día de hoy no Y pues ya sabes que El clima Calientito Y el agua rica No Lo que sigue Dirías tú Paco Pues a disfrutar un rato En esta playita El cristal El otro cristal Está de pronto Nublado Sale el sol Se vuelve a meter Ilumina el mar Ya sabes los colores Que Hacen que El sol que hace que se vean Esos colores Tan bellos del mar Y por ahí el Beach Club de Está con toda la fiesta Vamos a disfrutar un ratito más Por aquí Paco Ahí te mando este Paqui reportaje Espero que te guste Saludos Ana de Guanajuato Bye El motivo de este pequeño video Es agradecer a todos los suscriptores Por ver el contenido de Paco en Riviera Maya Y darle me gusta a los videos Y también para comentarles Que si ves Una propiedad que te interese Y quieras invertir en ella Publicada en este canal Te dirijas directamente con Paco Al número telefónico Que aparece en pantalla O bien enviarle un WhatsApp Porque se ha presentado un problema muchas veces Que un posible cliente se comunican directamente a la empresa inmobiliaria Pensando que les pueden dar un mejor precio Pero no es así Manejamos los mismos precios Por eso no dudes en comunicarte con Paco Quien te dará muchas opciones Ya sea una casa, un departamento o un estudio En preventa o entrega inmediata Y te llevará de la mano Con todas tus dudas e inquietudes Bueno pues ya os digo Hace dos días estábamos grabando Com En Calcún Ahí estuvimos con Joes La verdad que el desarrollo está muy bien ubicado Está en la avenida Colosio Y de ahí nos fuimos ¿A dónde nos fuimos? Sí, por la ciudad Nos fuimos a comer a un sitio de tacos Que estábamos rico Nos fuimos luego a Playa Tortugas Todo eso ya está publicado Y después de Playa Tortugas Como se hacía muy largo el vídeo Pues decidí Playa Caracol Y Playa Delpines Compartirlo el día de hoy Con lo poquito que voy a grabar hoy Ahora en un ratito Vamos a empezar el Barcelona de fútbol Ya sabéis que el fútbol me encanta A ver qué pasa A ver si ganamos Porque si no el segundo puesto Lo tenemos difícil Pues os dejo ahí Playa Caracol Playa Delpines Tres vuelos de dron Espero que os gusten Hay uno que es rápido Quizá os mareen un poco Pero es una relación rápida Con el otro tipo de dron Así que os dejo con Cancún Venga, nos vamos Pues ya vamos camino De Playa Caracol Ahí tenemos dos opciones Una muy importante Que es saber dejar el coche Normalmente en el supermercado El Chedraui Donde vamos a tomar el café Y la otra Una playa hermosa Como es Playa Caracol Muy tranquila también Que seguramente No tendrá nada de sargazo Igualmente como aquí Y el color del agua También está bonito Así que en breve Llegamos allá Ya estamos llegando aquí El Chedraui Pero voy a girar aquí A la izquierda Para entrar en este aparcamiento Que tenemos aquí Así que voy a entrar por aquí Justo en esta parte Y aquí tenemos la entrada Para el aparcamiento Y si no hubiera sitio No me dejaría entrar Hay muchos sitios Lo voy a dejar por aquí mismo Salimos por la parte de atrás Del aparcamiento Cruzamos la calle Como están cruzando ellos Voy a correr Y nos vamos a Playa Caracol Que la tenemos al lado Este es importante Kilómetro 9 De la zona hotelera Para que sepáis Ahí es donde está ubicada La Playa Caracol Y Playa Tortugas Está en el kilómetro 6 Bueno pues estamos entrando ya En la entrada a Playa Caracol Que es esta de acá Donde tenéis los de Xcaret aquí Para comprar en cualquier parque de Xcaret O para comprar en los ferries Que ya salen también Desde Playa del Carmen A Cozumén Eso fue la novedad El mes pasado O el otro Hace dos meses creo Ya salen con los ferries Desde Playa del Carmen A Cozumén Desde aquí Desde Playa Linda Ahí las mujeres Aquí sí que se ve sargazo Parece que llegó algo de sargazo aquí No lo han recogido El color del agua No se ve tan bonito Como en Playa Tortugas Fijaros que ahí sí que hay cantidad aquí Vamos a ver si a la izquierda no hay Pero me han sorprendido para mal No me lo esperaba esto sinceramente Aquí es raro que llegue el sargazo Muy raro pero sí llegó Ya lo veis Sobre todo en esta zona Pero en aquella zona creo que está mejor Qué pena ¿no? En la semana pasada estaba precioso Nos mandaron aquí un parque reportaje María y Paco Y se veía bonito ¿no? Lo que sigue El color azul turquesa Y aquí se queda amontonado A ver si lo retiran en estos días Nos vamos a ir más para allá Que para allá parece Para aquella zona parece que está más recogido Por el hotel Y el color del agua es mucho más bonito Esto es lo que os digo Soy libre de moveros unos metros Para la izquierda a la derecha Y encontrar el lugar Aquí también se ha comido bastante la arena En esta zona del mar Ya habéis visto que la marea está alta Y llega hasta aquí Hasta la pared casi Cuando aquí tenemos como 15 metros de agua De arena mejor dicho 15 o 20 metros Normalmente Pues si ya veis Llega la pared Las palapas aguantan Pero a duras penas Me voy a ir un poco más para adelante Porque ya más para adelante Si que tenemos algo de arena Podemos dejar las cosas Pues hoy no está muy buena Ya lo veis Para bañarse Para el caracol Que es una de las playas Que no suele tener este problema Pero bueno Está delante de Islas Mujeres Pero está muy a la esquina Así que yo me imagino Que Playa Forum Quizá también tenga algo de sargazo Entonces Os recuerdo el día Estamos al día 14 de mayo Y ya estamos a una hora de la tarde Que yo diría que estamos cerca de las 4 de la tarde Ahora ya por esta zona Sí, me voy a parar Voy a dejar las cosas Aquí como es del hotel Quizá le hayan puesto un poquito más de ganas A la hora de retirarlo Oh, aquí no ha llegado Una de dos Ya por aquí podemos dejar las cosas Y bañarnos aquí delante Las playas Acordaros Son públicas No os pueden echar Lo que no puedes agarrar Es un camastro Que es privado Pero tú puedes ponerte aquí En el suelo No deben de ponerte ningún problema Lo digo para que no os sentáis mal Si venís aquí Y dejáis las cosas por aquí Yo creo que por esta zona nos vamos a bañar Por allí vendrán Adriana y Alex Bueno, pues aquí estamos En Playa Caracol En una zona que no hay sergato En aquella zona tenemos sergato Donde el color del agua todavía se mantiene en pie Por ahí se ve más oscuro Por aquí se ve más clarita Y donde esta última ola La verdad que es bastante impresionante No me quiero imaginar como están las olas En la parte de mar abierto Y aquí tenemos esta ola final Que rompe con puerta Mira, aquí viene esta Como de lado un poco Y el chavalote que se nos queda volar el dron A la sombra, qué bueno Voy a hacerle una foto desde aquí Un poquito más para adelante Pero bueno, ya sabéis Hemos andado 200 metros, 100 metros Desde la entrada Al principio había sargazo Pero por aquí ya lo veis No hay nada Y por allí ya no empiezo a ver nada No me lo esperaba Porque en Playa Tortugas No veis un pisto ni una gota Y qué bueno Ahí tenemos el faro Famoso faro de aquí Y este color que estáis viendo hoy Del agua Tendría que estar mucho más clarito Y parece que va a haber lluvia Porque por la zona de Islas Mujeres Se ve el color Como que quiere llover No lo tengo claro Pues el chaval espero que nos haga un vuelo de dron de esta zona Y a ver qué tal lo veis A ver si lo veis bien o no Si luego a la hora de irnos Que ya hayamos tomado café Me puedo parar un ratito En Playa del Cine Me voy a parar Porque todo lo que sea hoy No vivimos aquí en Cancún Vivimos en Playa del Carmen Todo lo que se puede hacer Se tiene que hacer Y al mismo tiempo Vemos las playas De la zona De mar abierto Y la zona esta Que es más tranquila Bueno Aquí dentro estamos muy bien La verdad Aquí dentro El agua está Demasiado rica Muy buena Pero cuando entras por allá Te desanimas Viendo con lo oscuro Que está aquella zona Y por eso os digo Moveros Izquierda a derecha Y disfruten Más allá Más gente hay Y seguramente del hotel Ese hotel tan bonito Que veíamos al final De Playa de Tortugas Que se veía blanco Es ese de ahí Este de aquí Pues saludos a todos Los que estáis ahí Gracias por acompañarnos Cada día Muchos de vosotros Lo hacéis a diario Otros lo hacéis Temporalmente Pero gracias por estar Apoyando el canal Si no estás suscrito Y te gusta Suscríbete Por favor Porque siempre Lo vas a ayudar Un canal con más seguidores Tiene más fuerza Que un canal con menos seguidores Por muchas ganas Que yo le ponga Seis vosotros Los que mandáis Vosotros sois los que decidís Si lo que hago Merece la pena Y creo que intento grabaros Todo Intento hablaros de todos los temas No solamente de bienes raíces Que es mi trabajo Y esto es lo que os decía Estos departamentos Su tiempo Tendrían un valor Vete a saber cuántos años Llevan hechos A lo mejor llevan 20 años A lo mejor llevan 20 años De hecho No lo sé exactamente Pero a día de hoy Si pusieran uno a la venta Que no sé si hay alguno a la venta Pues no quiero pensar Lo que deben de pedir Por un departamento de esos Frente al mar En un lugar bonito En la zona hotelera de Cancún Precioso lugar A mí me encantaría Tener uno ahí Se me hace la boca agua La verdad Y fíjate En el hotel Los balcones Con estas vistas impresionantes Sobre todo ese de ahí Qué vistas tienen Sobre todo al amanecer Al primer amanecer Que tenemos en México Que es el de Isla Mujeres Ese es el primer amanecer De todo México Y el chavalote Pues Ahí lo veo Que está desmontando ya el dron Para ponerlo a volar Y yo me estoy desviando De donde está Adriana Un poquito Me voy a acercar Quería hacer el norkel Pero no sé Lo veo muy Aquí el mar Ya no lo veo tan seguro Ahora mismo Para hacer el norkel Aunque no se vea en olas Sigue corrientes por debajo Un poquito Y tampoco está tan cristalina El agua aquí No puedo tocar el vuelo No puedes tocarlo Ya de unas penas Voy pegando saltitos A mí me llega Bueno Cuando llega un habla Tengo que pegar un salto Y ahora no Ahí viene el dron El chavalote A ver si nos hace una foto A duras penas Llego para arriba Ahí está Creo que nos está haciendo la foto el chaval Y se va y esto Y ya se nos va Qué bueno Como que baje tanto Una ola rompa Y ya hablamos Bueno pues ahí se va Para la zona del paro Para allí se va Lo lleva muy bajo Lo lleva muy bajo A duras penas Pasar por encima del muelle Lo lleva muy bajo Eso lo vais a ver luego En el vuelo Bueno pues voy a parar Voy a seguir disfrutando Bueno ya me queda poquito Para terminar la batería Pero aquí sigo Disfrutando Lo que sigue El chavalote El chavalote está protegido Porque le dice Una barrera adelante Por si llegaba una ola al final Que no nos mojara las cosas Eso es algo Que tenéis que tener pensado también Una barrera de arena Ahí sigue El hotel del animador Pues a pesar de todo La tarde estupenda Ya lo veis No tiene su mejor color el agua Pero está estupendo Temperatura muy buena Bueno ya estamos saliendo El chavalote sigue todavía volando el dron Esperemos que se pueda bañar Esa ola sí que me ha dado fuerte O sale y no te echa Mira mira Las gafas El chaval ha volado con el otro dron Y ahora se ha puesto El que compramos Para los desarrollos Y ahí va detrás A toda pastilla Van detrás de una moto acuática Ahora está pasando Esa que es de allí Va a caer Va a toda pastilla Oye que te vas para dos pájaros grandes Chaval Que vas para dos pájaros grandes Para cuatro Sí está muy bajo Alex Y el muelle también Lo tienes cerca por ahí Me pone nervioso el chaval Es un vuelo de dron de acción Se podría decir No es nada Aquí seguimos El chaval sigue sin bañarse Nos está volando el dron Yo creo que vamos a disfrutar de esas imágenes Pues os voy a poner los dos vuelos Uno junto del otro Se parado por muy poquito Pero ahí Las imágenes que capta ese dron También son muy buenas Muy buenas Pues El vuelo de dron de este segundo dron Es muy muy rápido a su velocidad Os va a dar un poquito de vértigo De ir tan tranquilo con el otro vuelo A tan rápido con este Estoy por subirme a este muelle A hacer unas fotos desde ahí Además me dirija hacia el final de aquí Más azul turquesa se ve el agua Desde aquí creo que puede hacer buenas fotos Desde aquí Bueno pues estaba haciendo una fotografía De la ola cuando rompe por esta parte Y también aquí cuando rompe la ola Alguna puede ser que haya quedado bien Pues me voy ya con el chavalote Y aquí estamos ahora a mí a gusto No entran ninguna ganas de irse No entran ninguna ganas de irse Bueno chaval, ¿cómo te viene ese vuelo? La primera vez que lo vuelas encima es más. Y la primera vez que agarro el drone sin anterrizarlo. Ah, ¿lo has agarrado? Sí. Está bueno. Es que está más fácil agarrarlo, lo agarras aquí y lo das la vuelta y ya está. Está bien. Hoy no era buen día para volar con este más que nada por el viento. Aquí no se nota, aquí de hecho me vuela ligero, pero cuando va volando se nota el desplorcito. ¿Y entonces qué le vas a decir? Que lo van a notar vibrándose y muy rápido también, porque has querido volar a cámara rápida, ¿no? Cámara rápida no, que este drone es más como de acción, si se le llama así. Ok. Bueno, pues ya iremos probando en otros sitios. ¿Qué te parece? Sí, también en departamento estaría bueno. Sí, ¿no? Bueno, pues nada, con esta pista de play de caracol os pongo el vuelo de drone de Chabalote, el primero y el segundo. Vamos a comprobarlo. Ahí va. Ahora, detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el drone de Alex, quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya. Únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima, mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único. No olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas. Vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué invertir en una propiedad en la Riviera Maya? ¿Por qué invertir aquí? ¿Por qué? Y le está diciendo así en la que le haga pues un cámara lenta que se quiere tirar un clavado, pero que no sé qué tipo de clavado voy a hacer aquí. Como le pille que se va la ola te va a dar el clavado con la arena. Bueno, pues ahí va el chaval. Acuérdate que luego la ola lo baja, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya? Se lo está pensando. ¿Le vas a dar a la arena? Adriana. Bueno, pues veremos a ver qué quiere hacer. Adriana se tiene que acercar más a ti, ¿no? Un poquito más, Adriana. Sí. Es que está muy lejos. Veo. Bien. Peo. Perdón. No, no. No, no. No, 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 no. No. Te metes con los brazos para delante ¿Quieres que te haga una foto? Ahí dejo el chavalote que disfrute de su baño Mira, mira esta, mira esta, que buena Esa es para pillar la foto en el momento exacto Mira, mira esta, mira esta Al chaval lo ha enterrado, eh No me golpeaste No, no te golpeaste, pero súbete el pantalón Esa pedazo, la que le ha pillado al chavalito, se lo metió para dentro ¿Has visto la ola anterior? Tremenda, eh Bueno, pues ya está ahí para su... Pues para su baño Yo me voy a sentar un ratito, me voy a secar Ya está tocando las cosas ahí, se está llegando Estábamos ahí, que estábamos a tres metros de que nos llegara el mar Pues ya no estaban llegando las cosas Nos está echando No hemos quedado un buen rato ahí Pero bueno, hemos disfrutado de la playa, la verdad Me da pena la salida Aquí pusieron esos sacos para que no se llevara la arena Ahí, ahí se va a ver ahora Pero qué bueno que lo pusieron Está grabando Bueno, pues por aquí ya lo veis Dan a la pared, las ruedas Y aquí sí que hay sergazo Bueno, esperemos que los próximos días baje la marea Y se recupere de arena Pues sí, está en la entrada de playa Caracol Que la verdad que no está nada bien Ya han salido Alex y Adriana Bueno, pues nos vamos para tomar el café de la tarde Bueno, pues nos vamos para dentro del supermercado Acordaros, el ticket que os dan cuando embarcáis ahí Si compráis cualquier cosa que pase 110 pesos o algo así Ya te cubre para tres horas de embarcamiento, creo Así que... Así nos sale gratis a tomar el café ahí también El aparcar el carro Bueno, vamos a hacer la segunda planta Que es donde está la cafetería Bueno, pues ya hemos subido Y justo a la subida En la cafetería la tenemos ahí enfrente Ahí enfrentito Ahí es donde vamos a tomar el café de la tarde Y los pastelitos Los pastelitos los compra del supermercado igualmente Pues el pan, como le dicen aquí Ahí están donde se agarran las comidas Y aquí los pastelitos Y también me voy a agarrar las barras de pan Para casa Bueno, pues de aquí de donde estoy Tenemos esta vista a la laguna La mesa la tenemos justo detrás Y ahora Alex y Adrián nos están pidiendo los cafés Porque los panes también los lleva para pagar allí Los que vamos a comer Pero los que nos llevamos para casa los pagamos en caja Que serían estos Y ya, y con eso Y con esta vista Me despido durante un ratito Vamos a disfrutar de ese café Saludos Fernando Que sé que también te gusta el café Con pan Bueno He ido a buscar los cafés Adriana Este es pastelito de Adriana Una dona para el chaval El mío este que tiene crema catalana Y para mañana tenemos croissanes para desayunar Pues ya está Bueno, pues un sitio más que hemos estado El chavalote ya se baja para abajo Nos despedimos del café Que estaba bien rico Y ya Bueno, pues ahí tenemos la laguna Y ya lo estamos descartando De aquí a... Pues nos vamos a ir para la playa del Pines A ver si podemos parar un ratito Y vemos cómo está el mar El mar abierto Y ahí vemos si hay o no hay entrada de sargazo O cómo está la playa por allí Y si pues el chavalote Si se siente animado todavía Pues un buenito de drone También estaría bien ¿Qué te parece chaval? Vaya cara que tiene Nilón Poco Jejeje Mira que coche tenemos aquí Un coche antiguo Ay, ¿de qué año? Que bonito ¿De qué año? Pues no lo sé ¿De los 50? Está hermoso no lo que sigue Y el ruido es de motor a la antigua eh Pero bueno Ay, ahí lo tenemos A la izquierda dejamos la entrada para playa Marley Y seguimos para adelante Ya estamos... No estamos muy lejos de playa del Pines Y lo bueno es que está el atardecer Que está bonito Y yo creo que el vuelo de drone puede quedar muy bien Este es el hotel donde estuvimos en el Daipat Gran Pirámide o algo así se llama Muy bonito Creo que era este el hotel Sí, es este el Gran Pirámide Este Espectacular, ¿no? lo que sigue Muy buen hotel Y la verdad que el Daipat es excelente Las comidas también Bueno, pues... Estamos a un kilómetro más o menos de playa del Pines Así que Enseguida voy a buscar donde parar el carro Y vamos a ver qué tal está el marco Os voy a grabar este hotel que estuvo en construcción Hotel o departamento, no lo sé No lo tengo claro Yo creo que es hotel Y fijaros que tiene forma como si fuera un crucero Y se une así en medio Con un puente Y la forma que tiene es de un crucero prácticamente Bueno, pues pasando esto Que acabamos de grabar Y este campo de golf Que lo tenemos enfrente de playa del Pines Cuando vemos esta palapa gigantona que tenemos ahí Ya estamos llegando Y encima de esta cuesta está la playa Vamos a ver si encontramos un lugar donde dejar el auto Porque playa del Pines la tenemos a la izquierda ya Prácticamente Las letras de Cancún las tenemos ahora Donde están esas florentas blancas Por ahí tienen que estar Aquí es donde se pone la gente para hacerse la foto Justo ahí Y no hay mucha gente esperando Y aquí está el mirador Que es donde me voy a parar Por aquí a la derecha hay un sitio donde meterse Detrás de estos arbustos, árboles Aquí Aquí voy a dejar el carro Cabalote dice que quiere volar el drone desde aquí Desde el mismo carro Y yo me voy con Adriana Y nos vamos a cruzar la carretera con cuidado Y vamos a ver que sorpresa nota el mar Si buena, regular, mala Hay ola, no hay ola, el sargazo Vamos a verlo La tarde es excelente ahora para hacerse fotos, eh Pues sí, lo que me estaba imaginando Es más, está movido Ya lo estáis viendo Movido no, lo que sigue Fijaros las olas como están ahí Está... Eso sí, lo importante es que no se ve mucho sargazo Me voy a dejar abajo Porque vamos a tener el vuelo del chavalote Así que desde arriba lo vamos a tener mejor con el vuelo Pero desde aquí no se vislumbra absolutamente nada el sargazo Yo creo que lo que ha pasado en Playa Caracol Es que llegó y se quedó almacenado allí Porque si os fijáis estaba un poquito oscuro el sargazo Y eso no es del día de hoy solo Bueno, vamos a pasear al lado de la orilla Y vais a hacer unas fotos Luego al subir hago otras Y las publicamos en el grupo de Facebook Este es un parque para niños que tenemos aquí al lado Ese es el mirador Aquí tenéis baños y duchas Ahí arriba están Se da una donación digamos de 5 pesos cada vez que usas algo de ellos Estas palapas son gratuitas Si venís por acá pues tenéis las palapas Si están libres las usáis Y como veis hay gente que se está quedando ya para el atardecer Aquí tenemos el uso de los guardavidas Que el día de hoy pues ahora han tenido trabajo para avisar a la gente donde y como Acordaros que en mar abierto hay que tener cuidado porque hay zonas Hay veces que las corrientes te llevan para adentro Y hay que tener cuidado con ellos Fijaros el color del agua que bonito A pesar de que es por la tarde Está precioso el color del agua Y eso sí, está bravo el mar Bueno pues este es el ambiente que se vive aquí en Playa del Fin ese día de hoy Día martes Vamos a aprovechar para grabar un poquito aquí Como si estuvieras aquí al lado Me he bajado ahí Me ha llevado una ola Casi casi me llegó a la rodilla Aquí estando en esta zona Pero que necesidad de entrar no? Pues una atardecer en Playa del Fin es muy bonito Los guardavidas ya terminaron su radio Me parece que estén al barco así o las 10 de la tarde A ver, luego ya se van Ya es a cuenta de cada uno Tú quieres arriesgarte a tener un problema Simplemente se va para adentro Pero si no, por aquí en la brilla la verdad No aconsejo que os metáis más para adentro cuando está el mar así Recordaros que esta parte de Cancún La del brazo más largo es todo mal abierto Y entonces aquí es más difícil que Que el mar esté tranquilo Sin embargo queréis ir al mar tranquilo Y vais con niños Os vais a las playas que hemos grabado Playa Tortuga Playa Caracol Playa Langosta Playa Linda Esas playas son muy tranquilas Hasta Playa Porum Al final también Porque hay un Un brazo que han hecho artificial Y eso frena un poco el oleaje Bueno pues esto es lo que quería Ya camino de casa Me quería acercar a ver como estaba ¿Cómo ves hermano Adriana? ¿Te está invitando a besarte? ¿Aquí en la orilla? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero aquí en la orilla? Oye yo había visto una persona que andaba hasta allá adentro y ya no la veo Ah ya está Aquel que anda haciendo Anda en una tabla Está en una tabla ¿no? Sí Oye Sí, a veces se ve ahora, ahora se está viendo Se te ha agarrado la tabla Se habrá caído ¿Sí? Pues se tendrá que agarrar la tabla así o sí Tiene que tener cuidado Tiene que tener cuidado Tiene que tener cuidado A lo mejor quiere hacer eso de jugar con las olas y la tabla Ahí está justo ahí enfrente donde está la La tercera ola La primera no, la segunda tampoco la tercera Y cuando empiece la cuarta ahí está Imagínate que yo la estoy por ahí Hasta allá ¿no? ¿Eh? Están altas hasta allá Sí Están un poco de cosas meterse allí Pero acuérdate No está profundo porque se ve que levanta la arena Sí Se ha llevado mucha arena de aquí Y ahora hay bancos de arena por ahí en medio Pero bueno aquí vemos a la gente disfrutar y pensárselo bien Bueno vamos con el chavalote porque ya estará cerca de terminar su vuelo Voy a tomar unas fotos raros subiendo para arriba Ahora la foto del atardecer es mirando a la laguna Y ya veis que relajante Hasta ahí calapas que le han puesto estos acientos de madera Algunas de ellas Como veis No todas pero estas tres de aquí sí que las tienen Allí también las tienen otras tres o cuatro Mira que mural más bonito tenemos ahí Y encima el mirador El mirador necesita ya que lo arreglen un poquito Estos son los servicios que te ofrece la playa Para personas con discapacidad Para personas de tercera edad Servicios de sudo gratuita como estaba diciendo Regaderas Guardavidas y sanitarios Aquí el código de las banderas Hoy tendría que estar en rojo Y ahí lo estamos viendo encima del guardavidas está la bandera roja Bueno pues ahora estoy aquí parado en el mirador No sé si se va a oír bien Porque hace mucho aire Ahí tenéis enfrente de los baños Y veis girando poco a poco la cámara Y veis girando poco a poco la cámara Ahí hay una persona que se te da al bañar El baño creado en 3.18 Ya veis que cuando está así hay que tener cuidado a la hora de bañarse en esta zona Bueno pues nos despedimos de Playa delfines Espero que este ratito os haya hecho sentir que estáis por aquí Y en esta parte, como esto es un brazo Justo a donde 300 metros más tenemos la laguna Hay zonas que es más corta y hay zonas que es más ancho Y ahí está pasando el bus turístico Ese que está abierto por arriba Que también para aquí en esta zona Estos aparcamientos que hay aquí son gratuitos Pero siempre se les da un apoyo a las personas que lo están cuidando Vamos a cruzar ahora que no viene nadie Así que si venís por aquí y queréis aparcar Más o menos es eso lo que os digo Muchas veces no encontráis sitio donde parar Y esas son las paradas del autobús Esa es una y aquí en la otra parte la otra Aquí los autobuses no recuerdo bien si estaban en 12 o en 18 pesos Porque antes estaban en 12 Pero no se si los subieron Y puedes ir a la ciudad de Cancún fácilmente O irte a otra playa Por ejemplo desde esta parada puedes decir al Al del autobús Me quiero bajar en Playa Tortugas Si no lo conoces se te va a indicar Bueno nos vamos al aparcamiento Este chavalote volando el drone todavía Pensaba ya que se ha acabado ¿Qué tal lo estás viendo? Bien no? Bueno vamos a esperar que lo aterrice En Playa de Caracol Las fotos 360 la verdad que son espectaculares Espero que os gusten los que veis el grupo de Facebook Ahí las publico El drone lo tenemos aquí arriba ¿Dónde lo va a aterrizar? Pues a lo mejor ahí encima Esperemos que no entre ningún coche ahora El primer El del día de hoy es el primer aterrizaje que creo que le estoy grabando Está buscando en qué lugar Porque El drone no quería moverse No, no, ya está cansado Bueno por lo dicho Nos vamos para Playa del Carmen Y aquí os dejo el último vuelo del día de hoy Desde Playa delfines Hasta adentro un ratito Prepárate para explorar la maravillosa Riviera Maya como nunca antes Alex el chavalón y su increíble drone En un emocionante vuelo por este paraíso tropical Alex te lleva a alturas insospechadas para que descubras toda la majestuosidad que ofrece la Riviera Maya Desde sus playas de ensueño hasta sus selvas exuberantes Este lugar tiene algo para todos Pero eso no es todo Alex también te proporciona información valiosa sobre el clima en tiempo real Puedes obtener detalles precisos sobre las condiciones climáticas en la Riviera Maya ¿Preocupado por el sargazo? No te preocupes Alex monitorea minuciosamente las costas para brindarte información actualizada sobre la presencia de sargazo en esta época del año Venga con el vuelo chavalón El estafólico El estafón El estafón El estafón El estafón Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Acabo de salir. Gracias. Nos vamos, nos vamos ya. Gracias. Acabo de salir. Gracias. 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 Gracias.